En su reporte diario respecto del COVID-19, el Ministerio de Salud dio a conocer que en la región de Magallanes se registraron 111 casos. De estos, 55 corresponden a Punta Arenas, 4 a Puerto Natales y 55 de laboratorio, del análisis de 624 muestras con una positividad de un 9,9%. A la fecha, 54.650 personas se han contagiado, de las cuales 307 son activas y 711 han fallecido. En tanto, en la red de salud, 357 pacientes permanecen hospitalizados, de los cuales 17 son positivos a coronavirus. De estos, 13 están en aislamiento, 4 en la UTI. En lo que respecta a la ocupación de camas críticas, en la unidad de pediatría del Hospital Clínico de Magallanes, llega al 85%. Siempre nosotros como región vamos desfasados un par de semanas de lo que ocurre en Santiago, en el resto del norte. Así que estábamos como esperando que ocurriera y bueno, empezó esta semana a haber una ocupación importante de las camas críticas, lo que ha significado aumentar las ventilaciones no asistidas, muchos niños complicados. Y también preparándonos por si esto pudiera aumentar, hicimos un cambio de emergencia en las camas y la idea es duplicar las unidades críticas. Ante la alta circulación de virus respiratorios en la zona, el llamado es a mantener las medidas de autocuidado, entre ellos la vacunación, uso de mascarilla y alcohol gel, lavado de manos y distanciamiento social. Ante la alta circulación social.